Vamos a predicar la palabra como le digo Me gusta ser muy respetuoso del tiempo Quisiera seguir cantando más pero me Invitaron acá a predicar no a cantar Amén Tome su biblia por favor esta noche Gracias hermanos del audio Vamos a la palabra en Hechos capítulo 13 Versículo 52 Y Dios bendiga también a mundo visual Están llevando la palabra a muchos Países lugares en el mundo entero Muy bien Hechos 13 52 cuando usted lo Encuentra me dice amén Dice la palabra del Señor en esta linda Noche y vamos a honrar al Padre al Hijo Y a su Santo Espíritu y la letra dice Así y los discípulos estaban llenos de gozo Y del Espíritu Santo Dios añada bendición a su palabra y a sus Oídos para que se le quede siéntese por Favor Que lindo es el Señor Hemos titulado esta noche a este mensaje Comprometidos con Dios Amados hermanos y hermanas No cabe duda Que quien mueve a la iglesia es el Espíritu de Dios A lo largo del Antiguo Testamento Miramos el ministerio del Espíritu Santo En los grandes hombres de Dios Hablando de profetas Hablando de reyes Y hablando de hombres que en su momento Dios escogió Para determinar Para realizar una obra Una misión Principalmente Porque cuando Dios Pone su mirada En una persona Dios no descansa Hasta que esta persona Tiene un encuentro personal Con Él Si estamos aquí En esta noche Es por el ministerio Del Espíritu En su momento Jesucristo dijo No los voy a dejar Solo Dijo Jesús Enviaré Al Consolador Y Jesús dijo Él convencerá Al mundo De justicia De pecado Y de juicio También Jesucristo dijo Él os guiará A toda verdad Si estamos en esta noche Aquí No fue porque el predicador Habló bien bonito Cuando aceptamos a Cristo Si estamos hoy aquí No fue porque Los cantos Estaban bonito Cuando tú aceptaste No Si estamos hoy aquí Fue porque En medio de una palabra Que un predicador Dio Y el Espíritu Santo Tocó tu corazón Te convenció De tu pecado Y tú dijiste Voy a recibir A Cristo En el corazón ¿Sabe por qué? Porque el ministerio Del Espíritu Santo En esta tierra Es literalmente Convencer Al hombre De su pecado Y hacerle ver Que hay dos caminos El camino Que conduce Al infierno Y lo podemos Transitar Voluntariamente Y disfrutar Ese camino Déjeme decirle algo El camino Para el infierno No es feo Es bonito Hay baile Hay alcohol Hay mujeres Hay sexo Hay pornografía Hay mentira Hay estafa Hay robo Ese camino es bonito Porque se hace fácil Mentir Es fácil Bailar Es fácil Agarrar una botella De alcohol Y blom Blom Es fácil Es fácil Tomar el teléfono Y mentirle a tu esposa Es fácil Es fácil Engañar Es fácil Traicionar Por eso es que El camino A la eternidad Con Satanás Es fácil Y millones de personas Van caminando Por ese camino Pero el camino A la eternidad Con Dios Es un camino Difícil Un camino lleno De piedras Un camino lleno De crítica Aquel canto Que dice La vida Del cristiano Es muy alegre Es alegre Solo aquí En el templo Hermano No es alegre Pastor Cuando te critican No es alegre No es alegre La vida Del cristiano Cuando el diablo Se levanta En tu contra Y quiere destruir Tu matrimonio No es alegre No es alegre Cuando el diablo Te enferma El cuerpo Y estás en un hospital ¿Quién canta En un hospital? ¿Quién canta Enterrando a su papá Y a su mamá? ¿Quién canta En medio de una deuda? ¿Quién canta Amado hermano Cuando se levanta La crítica? Casi nadie canta Cuando se levanta La crítica Por eso es que El camino Del cristiano Muchas veces Está lleno De piedras De espinos De crítica De cosas Que no nos gusta Pero tenemos Que estar ahí ¿Sabe por qué? Porque nuestro camino El desenlace Y la parte final De ese camino Será La corona De la vida Aunque duela Aunque le parezca Difícil Aunque el camino Se encuentre Demasiado duro Al final de ese camino Hay una gran recompensa Dice la palabra Del Señor Hay hombres Que les parece Que su camino Le parece derecho Pero el fin De ese camino Es camino de Hay caminos Que al hombre Le parecen Caminos bien bonitos Porque bailan Porque fuman Porque tienen cinco mujeres Y no les pasa nada Escúchame bien esto En esta vida Tú puedes disfrutar De ser ladrón Y puedes prosperar Siendo ladrón Y puedes vender Carros robados Y cosas robadas Y puedes tener La mejor casa Esa es una Felicidad momentánea Puedes tener cinco mujeres Y puedes ser El más machito De aquí del mundo Y decir Es que yo soy Pero tu final Tu final Traerá muerte Tu final El dinero Gloria a Dios El que tiene dinero Pero el que lo tiene Bien habido No el que se lo ha robado Por eso es que la Biblia dice Hay caminos Que al hombre Le parecen derecho Porque fornicar No es feo Es rico Adulterar Y ser infiel A tu esposa No es feo Es delicioso Echarte un trago De guaro No es feo Es delicioso Cuando andas pegando Con los postes Te sentís Vicente Fernández Te sentís El hombre más machito De Quetzaltenango De Xela De Guatemala Cuando andas drogado Con una botella Pero cuando te pasa El efecto del alcohol Eres miserable Porque ni una moneda Te encuentran en la bolsa Ediondo a diablo Entonces ¿Por qué es tan fácil El camino para irse A la vida eterna Con Satanás Y por qué entonces Es tan difícil El camino Para irse con Cristo Porque el camino Para irse Al infierno Lo puedes caminar Con el diablo Y el diablo Te lo hace más fácil Para matarte Al final del camino Pero el camino Que transitamos Con Cristo Cada vez Se hace más difícil Porque entre más caminas Con Jesús Más te vas a parecer A Él Y cada día Las mañas Las cosas de este mundo Van a ir quedando tiradas En ese camino Para que puedas pasar Por la puerta estrecha En la puerta estrecha Solo va a pasar Gente que ha dejado Tirado el pecado Y se ha santificado Para su Señor Por eso es que la Biblia dice Procuren entrar Por el camino angosto Porque espacioso Es el camino Que lleva a la condenación Porque en ese gran camino Que lleva al infierno Caben tus cinco caseras Que tienes A su nombre Cambia la cara Porque en ese camino ancho Cabes tú Y tu pornografía Cabes tú Y tu alcoholismo Caben tú Y tus mentiras En el camino Que el diablo Camina contigo Cabes tú Y caben todos tus pecados Pero en la puerta estrecha Pero en el camino angosto No caben tus amantes No caben tus negocios ilícitos En el camino angosto Cabe solamente tú Y Cristo A su nombre iglesia Pregunto ¿Tú crees que a la iglesia primitiva No le costaba Ser una iglesia santa? ¿Le costaba o no? Sí A Pablo lo golpearon Varias veces A Pablo lo lincharon Varias veces A Pedro lo asediaban Para matarlo A Esteban lo mataron A pedrada A Santiago lo asechaban Para matarlo A cada uno De los apóstoles Les costó ser cristiano Pregunto En esta noche ¿Te está costando A ti ser cristiano? ¿O solamente andas Como la mojarra? Un lado frito Y el otro crudo Porque si no estás sufriendo Por causa de Cristo El apóstol Pablo dijo Tú pues Sufre penalidades Como buen soldado De Jesucristo Si no estás sufriendo Por causa de Cristo No eres de Cristo Si no te parece difícil El camino de ser cristiano Entonces no estás Caminando por ese camino Si no te han criticado Si no se han levantado Contra ti Si no te has enfermado Significa Que no estás caminando El camino del evangelio Porque el camino Del evangelio No significa fama Ni dinero Ni fortuna Ni buen nombre El evangelio de Cristo Significa ataques Sufrimiento Enfermedades Crítica Ese es el camino De Cristo Un camino difícil Pero en las manos De Cristo Eres más que victorioso Si caminas El camino de Cristo Hay victoria Porque no vas Caminando solo Entonces Si la iglesia primitiva Era una iglesia Tan perseguida Tan linchada Tan asediada Todo mundo No quería la iglesia primitiva No la querían los reyes No la querían Las otras religiones No, no A la iglesia primitiva Nadie la quería La querían ver destruida Entonces ¿Qué era lo que mantenía A los apóstoles Con el pantalón Bien amarrado? ¿Qué era lo que mantenía A los apóstoles Seguros en su fe? ¿Quién era Quien mantenía La iglesia primitiva? Lo acabamos de leer Hechos 13, 52 Y los discípulos Estaban Diga conmigo Lleno De gozo Y del Eso es lo que Mucha gente Ya perdió Cuando se pierde El gozo De la salvación También se pierde La llenura Del Espíritu Santo Y cuando Pierdes El gozo De tu salvación Y cuando Pierdes La llenura Ya vienes Al culto Por compromiso Voy a ir Porque hoy Hoy me toca La lectura Ya perdiste El gozo Voy a ir Porque me toca Servir Voy a ir Porque me dejaron Que acomodara La silla El apóstol Pablo no decía Voy a ir A predicar Me da miedo No Pablo tenía Gozo Y tenía Espíritu Santo Y eso es Lo que Mucha gente Ha perdido En la iglesia Han perdido El Espíritu Santo Y sabe algo Hay gente Que viene Al culto Y su mente Está cociendo Frijoles Su mente Está en el local Si le echó Llave al negocio Hay gente Que yo le estoy Predicando Ahorita Mismo aquí Pero su mente Está pensando En el novio Que está en Estados Unidos Que le va a mandar La remesa Mañana Hermano Bayron Como me doy cuenta Que ya perdí La presencia De Dios Te das cuenta Cuando todo Lo haces Para que te vea El pastor Para que te vea El diácono Y para que la gente Apruebe Tu manera De vivir Ahí te das cuenta Que ya perdiste La pasión Nadie La iglesia Primitiva Era una iglesia Tan llena Del Espíritu Santo Que no le importaba Que la andaban Buscando Para matarla Cuando tienes Al Espíritu Santo Él te da Seguridad Él te da Valentía La Biblia dice Que no hemos recibido El Espíritu del mundo Hemos recibido Espíritu de valor De poder Dominio propio Ese es el Espíritu Santo Que inyecta En ti Un valor Sobrenatural Me llena de tanto Gozo y alegría El corazón Pensar En que a la iglesia Primitiva Le estaban prohibiendo Recuerdan Cuando le dijeron A los apóstoles Pueden ir a predicar Pero no mencionen Al tal Jesús Sigan predicando Pero no hablen de Jesús Y dijo aquel Gran apóstol Valiente Me voy a obedecer A Dios Antes que a los hombres Pero ahora La gente Amado hermano La iglesia de Cristo Viven en una atmósfera Viven en una atmósfera De miedo Una atmósfera De temor Te da miedo La bruja A mí me escribe Mucha gente Y me dice Hermano No Byron Es que me dijeron Es que me dijeron Que me iban a matar Es que me amenazaron Que me iban a matar Y una vieja bruja De mi barrio De mi zona Me dijo Que voy a poner Un sapo En la panza Desgraciada ¿Sabe qué es Lo más triste De eso? Que hay evangélicos Que creen En la brujería La brujería Existe Sí Porque el diablo Es cochino Existe la brujería Pero yo le voy a decir algo Cuando hay una cristiana Comprometida Con Cristo Y cuando hay un cristiano Lleno del Espíritu Santo Ninguna bruja Ningún hechicero Ninguna maldición Ningún ataque del diablo Entra a tu vida Porque cuando tienes El poder Del cielo Sobre ti Alguien te va a tocar Pero no te va a dañar Abache Queima Y aman a Sohova Ese es el poder Del evangelio Un evangelio Que el mismo diablo Tiembla Cuando lo siente Le tiene más miedo A una vieja bruja Que al poder Del santo Que está sobre ti Por eso la biblia Dice que Los discípulos Estaban llenos No a la mitad Estaban llenos Porque el aceite de la unción Pastor Baja de nivel Cuando no vamos A la presencia El aceite de la unción El apóstol dijo No se embragueis Con vino En el cual hay disolución Dijo el apóstol Antes bien sean Llenos Del Espíritu Santo Y el libro de Salmos Dice Unges mi cabeza Con aceite Mi copa Está Una copa rebosante Es una copa Que no está viendo La hora Que ya se tardó Mucho el predicador Una copa rebosante Es aquel hombre Aquella mujer Que cuando entra Por esa puerta Entra con hambre Hambre de comer Palabra Hambre de saciar Su sed Hambre de sentir La presencia De papá Hay mucha gente Que ya perdió El hambre hermanos Hay gente Que ya perdió El hambre Ya no quieren Palabra Ya no quieren Alabanza Vienen al culto Pero le pican Las patas Por irse Hay gente Que está Hay gente Que está en la silla Y así le hacen Los pies Ve miren Como el corre camino Le pican Por irse Para su casa A ver la novela A ver la película A meterse a YouTube A chatear en Messenger En el WhatsApp Le dan 3, 4, 5 horas Al novio Al amante A la casera Pero cuando están En el templo No le pueden Regalar 50 minutos Al hombre de Dios Ya se les fue El Espíritu Santo Hermano Tengamos cuidado Comprometidos Con Dios Comprometámonos Escuche bien esto Cuidemos La presencia De Dios Un ministerio Sin presencia Es una agenda Llena Para entretener Gente y ganar Dinero Hasta ahí no más Un ministerio Sin presencia De Dios Es un ministerio Que entretiene A la gente Pero no toca Nada en el corazón De Dios Se acuerdan Cuando aquellos Apóstoles Creo que era Juan y Pedro Que iban A la iglesia La hermosa A las 3 de la tarde Y había un paralítico Sentado Y ese paralítico Extendió la mano Pensando Que los apóstoles Les iban a dar Una ofrenda Una ficha Un billete Y los apóstoles Se quedaron viendo Y le dijo No tenemos pisto Hay ministros Que hoy tienen Mucho dinero No tienen nada Del espíritu 3 mil por predica Pero vienen a entretener A la gente No hay poder No hay nada Grupos que cobran 15 mil Que sale con humo Con luces Y un montón De estupideces Que no le agradan A Dios Que parece una Discomóvil Pero no hay presencia Es un convite Pero no es un culto Los apóstoles No tenían No tenían El apóstol Le dijo Oye No tengo oro No tengo plata Ni hemos almorzado Pero lo que tenemos De eso te vamos a dar Lo que cargamos Lo que nosotros cargamos De eso te vamos a dar En el nombre de Jesús Levántate Camina Ese es el poder Del evangelio Un ministerio Con el poder Del cielo Es un ministerio Que sacude A las multitudes Necesitamos Volver a esos Cultos Pentecostales Hermano Necesitamos Volver a sentir El poder De Dios Me cuentan Mis abuelitos Que antes Era un guitarrón Una virgüela Y un acordeón Si había acordeón Si no era una guitarrita La metían En una bolsa De nylon Hermano Caminando dos horas Por el odasal Con bota de ule A hacer culto En pequeñas casitas De adobe Pero sabe algo Lo que ellos me cuentan Es que los cultos Duraban cuatro, cinco, seis, siete horas Porque había un poder Que se movía Ahí glorioso Hoy en día Tenemos buen sonido Hermanos Gloria a Dios Buenos micrófonos De a mil quinientos Que sale Este que está aquí Vale tres mil Pianos Sonido Buenos grupos Buenos predicadores Buenos cantantes Hoy en día Tenemos todo bonito Pero nos hace falta Presencia Sabe por qué Ciervos Porque la agenda Del ministerio Me estoy hablando A mí en primer lugar Porque llenamos La agenda Para ir para acá Para allá Para aquí Para allá Para aquí Pero no le damos tiempo Ni a la iglesia local Ni al Espíritu Santo Gracias por esos cuatro pelones Que dicen amén Imagínense Hay solistas Cantantes Evangelistas Grupo Que tienen la agenda De lunes a domingo Y llena Pero no tienen pastor No se van a sentar A escuchar a su pastor El pastor No sabe Ni por dónde Andan estos Ovejas sin cola Eso es una Eso es una Hay otra cosa También Que por tanta agenda Y tanto cansancio Ya no vamos de gratis Al cerro que más va a orar Cuando nadie los conoce Señor levántame Voy por fe No voy a cobrar Ni la gasolina Cuando ya llena la agenda Se les olvida Que el que los levantó Fue el Espíritu Santo Hay que sacar tiempo Hay que sacar tiempo Para el Espíritu Santo Hay que sacar tiempo Para el Espíritu Santo Hay que sacar tiempo Para irse a sentar en la silla A mí no me dan privilegio En mi iglesia Porque yo me mantengo Bien ocupado No me dan privilegio No me toman en cuenta Porque yo Puede que llegue el martes Puede que llegue el jueves Puede que llegue el domingo Siempre llego No me toman en cuenta Y voy a la iglesia No porque me toque hacer algo Voy a la iglesia Porque yo necesito Sentarme ahí A escuchar al Padre Necesito ser lleno Del Espíritu Santo Necesito llenarme Para tener que dar Si yo no me lleno No voy a dar nada Mucha manipulación Basura Hay en los templos ahora Mucha manipulación Aquí arriba Hablan lengua Y hacen un show Pero ahí abajo La gente Está como si nada Porque no sienten nada Porque aquí no hay nada Es fuego extraño Falsa unción Falsas lenguas Falso avivamiento Amado hermano Escuche esto Cuando hay alguien Que tiene la presencia De Dios en su vida Y se para Aquí arriba No es necesario Que te diga Que levantes las manos Tú las levantas Porque hay libertad Y eso es lo que se ha perdido Los cultos tardan Tres horas Pero la gente Ya se quiere ir Porque hartos De tanta alabanza Hartos Hasta aquí arriba Empachados De tanta música Pero cuando llega La palabra Todos Todos babiados Están ahí Les gusta moverse Está bueno Brinque Salte Despeine Se venga aquí Y baile Pero que cuando venga La palabra De la misma manera Que te moves En la alabanza Movete en la palabra También Disfrute la palabra No sea idólatra No sea fanático Del grupo No sea fanático Del cantante Sea santo Y sea fanático De la palabra Hoy yo me pongo triste Cuando me dejan de último Y me pongo triste Porque me dejan de último Para que no se vaya la gente Gloria a Dios Que aquí hubieron Poquitos invitados Pastor Pero hay iglesia Sierva Seis invitados Seis solistas Soportar a seis señoras Ahí cantando Cuando ya me dejan El tiempo La gente Estaba viada Porque ya se cansaron Siervo De la alabanza El siervo dijo algo Que me gustó mucho Y no me enojé Me gustó Me quedé meditando Ahí trompudito Yo soy trompudo De nacimiento Si usted me mira Trompudo No diga Se nos huele Hermano Bayro No tenga pena Yo nací trompudo Y sigo siendo trompudo Y cuando yo estoy En así Usted me mira así Porque así soy Ni modo que va a andar No hermano No hermano Me gustó Me gustó algo Que dijo el siervo Antes la gente En las campañas Debajo de la lluvia Debajo del sol Debajo del odasal La gente se convertía Había presencia Pero también había Hambre Y siervo Había hambre Ahora No hay hambre Siervo Si los que estamos Aquí adentro Hemos perdido El hambre Imagínate Los que le andan Sirviendo al diablo Si los que estamos Aquí adentro Estamos viendo La hora Porque Bayron Kruga Ya se pasó De la hora No tenemos hambre Imagínate Que aquel anda Mujereando Fornicando Adulterando Y le gusta Esa vida Porque a su carne Le gusta Si los que estamos Aquí adentro No disfrutamos Ser hijos de Dios Imagínate aquel Que no necesita A Dios Allá afuera Porque el concepto De la gente De afuera Es que no necesitan A Dios Mucha gente Allá afuera No necesita a Dios Lo dicen No ¿Para qué voy a ser Cristiano yo? Que eso soy malo Que dicen los ancianos Que tienen mucho dinero Ir al culto ¿Qué es eso? A la iglesia Yo no miento No soy ladrón No soy asesino Yo no le hago mal A nadie Aquí estoy en mi casita No soy malo El concepto humano De allá afuera Es que no necesitan A Dios Esa es la gente Afuera El detalle está Que podemos llegar A 120 años Sin necesitar a Dios Pero a la hora De morirnos Allí es donde Entra el ministerio De la eternidad Allí donde Entra Jesús Por eso la Biblia dice ¿De qué le sirve Al hombre Si gana el mundo Pierde su alma? Pero yo te lo tengo Algo más mejor Que tengo que decirte ¿De qué le sirve A usted hacerse viejita En la banca de la iglesia? Y el día que te toque Morirte te vas al infierno ¿De qué sirve Ser diácono Diaconisa Presidente de joven El caballero De dama ¿De qué sirve Ser predicador Cantante Evangelista Lo que usted quiera Si al final Del camino Nuestro nombre No está escrito En el libro De la vida Los discípulos Se alegraron Y dijeron Maestro ¿Qué crees? Los demonios Se sujetan a nosotros ¿Qué crees? Sanamos a un montón De viejas Endemoniadas Jesús le dijo No regocijéis Que los demonios Se sujetan a vosotros Más bien Regocijaos Que vuestro nombre Este escrito En el libro De la vida Eso es lo más Importante Iglesia Que seas conocido En el cielo Ay Dios mío Lo más importante Siervo Es que usted Se ha conocido En el cielo Olvídese De las redes sociales Yo arrepentido Estoy Que me conozca La gente De las redes sociales Arrepentido Porque la tecnología Me ha abierto puertas Y me ha hecho Medio famoso En Latinoamérica Pero también La misma tecnología Me ha lanzado Cosas a mí Me han atacado Fuertemente Por estos aparatos Endemoniados Que se han levantado Contra mí Como no me pueden Tocar mi pellejo Me atacan ahí Los desgraciados Como saben Que no tienen pantalones Para tocar Mi ministerio Me atacan ahí Por eso yo le digo algo Arrepentido estoy De que me conozca La gente Por ese aparato Si yo pudiera Cambiar eso Me encantaría Volver a vender Queso en las calles De Nicaragua Para los que no saben Soy nicaragüense Por eso me mira Bien barbudo y hermoso Me gustaría Volver a lavar Carros y taxis En las calles Me encantaría Ser desconocido Del mundo Pero me gustaría Seguir siendo Conocido por mi padre Eso es lo más importante No que la gente Te conozca Sino que Dios Sepa quién eres tú Por eso me llama La atención Hop Llegó Hop A la presencia Perdón Llegó Satanás A la presencia De Dios Y estaba Dios Ansioso Por ver a Satanás Y le dijo Ah Satanás ¿De dónde venís? Y le dijo Satanás De rodear la tierra De andar por ella Escuche lo que dijo Dios de Hop Disculpa vos Satanás ¿Has visto a mi siervo Hop? Hombre prudente Hombre recto Y temeroso De mí Imagínate Que Satanás Llegara esta noche A la presencia De Dios Y preguntara Por todos nosotros Satanás ¿Ha visto a mi siervo Bayron? Sí Aquel orgulloso Aquel mentiroso Que chatea Con cinco mujeres ¿Ha visto a mi siervo Bayron? ¿Satanás? Sí Aquel que predica bonito Pero es un diablo En su vida privada Pregunto en esta noche ¿Qué diría el diablo De ti? ¿Qué diría el diablo De ti? Aquella que se duerme En el culto Aquella que está Viendo la hora Ahí porque ella Se quiere ir para su casa A dormirse con el marido Porque hay mucho frío ¿Qué diría el diablo De usted señorita? Aquella que le manda Fotos a su novio Desnuda La conozco ¿Qué diría Satanás De ti joven? Aquel que le pide Fotos desnuda A su novia Y va al culto Y toca No crea No crea Que cuando uno Peca en secreto Está pecando solito Ahí está el diablo Grabándote Para exponerte Allá arriba Cuando tú andas Que te está viendo Que te está viendo El diablo Te está viendo El espíritu santo De Dios Que se mueve En este lugar A su nombre A su nombre Tengamos cuidado Jesús Si se va a dormir Cierre la boca Porque hay un mosquero Terrible ahí hermanos A su nombre Cuide la presencia De Dios La Biblia Habla de dos hombres Que se descuidaron En el llamado Que Dios les hizo Uno de esos hombres Fue Saúl Primera de Samuel Capítulo 16 Versículo 14 Dice así El espíritu de Jehová Se apartó De Saúl Y le atormentaba Un espíritu malo De parte de Jehová Escuche bien Saúl Siguió siendo Rey de Israel Pero sin presencia De Dios Pastor El espíritu De Dios Se apartó De Saúl Porque Saúl Hizo lo malo Saúl Siguió siendo Rey Si o no Si Pero sin presencia Por eso Cuando el espíritu Santo Abandonó A Saúl Pastor En cambio Vino Demonios Y hay gente Que ya se les fue El espíritu Santo Y andan Ministrando Con puros demonios Hermano Cuando el espíritu Santo Se va de mi vida Como cantante Viene un demonio Y aunque yo suba A cantar a Dios Lo que estoy haciendo Es atando A la gente Por eso Hay gente Que cuando Escuchan una alabanza Cantan Y se gozan Pero comienzan A caer En pecados Bien raros Pastor El apóstol Pablo dijo No impongáis Las manos Con ligereza Ni participéis De pecados De pecados Ocultos O ajenos Venga Para acá Jovenazo Como decimos En Kiche Chanín Rápido Papá Esto Como que le voy a dar Un terreno De 20 cuerdas Escuche esto Si yo cargo La presencia Del espíritu Santo Él va a ser Bendecido Si yo oro Por él Pero si el espíritu Santo Ya se fue De mi vida Y yo cargo Un demonio Adentro Cuando yo ore Por él O él me escuche Predicar O él me escuche Cantar Sabe que es lo que Le estoy pasando A él Demonios Porque de lo que Tenemos Se acuerda Lo que dijo El apóstol No tenemos oro Ni plata Pero lo que Tenemos Te damos En el nombre De Jesús Levántate Cuando usted Predica Usted está dando De lo que carga Sea de presencia De Dios O sea un diablo Que usted anda Adentro Hay muchos jóvenes Que me han dicho Bayron fíjate Que yo comencé A ver pornografía Hace poquito No sé Que me pasó Y lo primero Que yo le digo A este joven Es Quien oró Por vos Quien te puso La mano Yo no sé En las iglesias De Dios No pasa eso Porque en la iglesia De Dios Hay un ministerio De intercesión Que es el que Impone mano No cualquier Vieja loca Anda poniéndole mano A la gente Me gusta el orden Que tenemos En la iglesia De Dios No cualquier Persona Anda poniéndole La mano En vez de Pasarle presencia Demonio Le está pasando Siéntese papá No se chive Así como El apóstol Le dijo No tengo oro No tengo Plata Pero tengo presencia Hay mucha gente Que perdió La presencia Y lo que Están tirando En los púlpitos Son demonios Por eso Yo no me dejo Tocar por nadie Hermano Por el único Que me dejo Tocar yo Mi cabeza Para que me ore Es por mi Pastor Y el compastor Nada más Alguien me llega A poner la mano Se la quito Y no es porque Yo ando endemoniado Sino porque Yo cuido Lo que cargo Yo cuido La presencia De Dios En mi vida Yo cuido La unción Yo cuido La asignación No permito Que nadie Me ponga La mano encima Porque hay un montón De gente Que ya se cree En profetas Cierro Y cuando se está Moviendo la unción Un puño De hermanas Se levantan A poner manos Y andan jóvenes Y andan señoritas Y reciba Y reciba ¿Quién es usted? Hombre Para Para ir A imponer manos Yo tengo que tener Una vida espiritual Bien consagrada No tengo que ser Chismosa Ni chismoso Para ir a imponer manos Tengo que orar más Que los que vienen Al culto Para ir a ministrar A una persona Hay que estar Unas dos horas De rodillas hermanito Para atar al diablo No Tal vez Dios Está usando a la sierva Solista O cantante Y montones de hermanito Reciba Reciba Te voy a decir Algo hermanita Perdóname Dios no te Necesita A ti Dios no te Necesita A ti Para traer Liberación A alguien Byron Ponle la mano A aquel Byron Porque vos Lo vas a liberar No es Byron En lo que yo estoy Predicando aquí El Espíritu Santo Te puede liberar Allá en el asiento Dios no necesita Ayudante El que va a ministrar Tiene que ser Santo Ciervo Cualquiera Que quiera imponer manos Tiene que meterse En ayuno y oración No solamente la iglesia De Dios Tiene estas reglas Las asambleas De Dios Las tienen también Príncipe de paz También las tienen Estas reglas En muchos lugares Yo he estado Donde yo he visto El orden Intercesión Cuatro Cinco Seis hermanitas Que tienen una Preparación espiritual Para poner manos No cualquier piojoso Anda poniendo manos En mi iglesia Hay un ministerio De intercesión En mi iglesia Y yo no voy Y escuche bien Yo soy predicador Soy un siervo de Dios Me considero Un siervo de Dios Y yo no me levanto De la silla Y andar poniéndole La Biblia encima Que es esa locura Hermano Que es ese desorden Hermano Que es esa locura Dios es orden Hermanitos lindos Y cuando la iglesia Funciona En el orden Del espíritu Ay Dios mío Hay sanidades Hay milagro Hay liberación La gente se convierte Cuando hay orden En la iglesia El espíritu santo Toma el control Y su poder Desciende En orden Por eso es que Los apóstoles Estaban llenos Del espíritu santo Ya voy a terminar Aguántese el sueño Aguántese Métase un pellizco Que no se duerma Otro hombre Que descuidó La presencia De Dios Sansón La mujer De Sansón Llamada Dalila Le pidió A Sansón Y le dijo Revelame Hombre Que de donde Viene tu fuerza Por fin Aquel de tanto Que le estaba Hostigando Esa mujer Le dijo Dalila Si me cortan El cabello Yo perderé Mi fuerza Y Dalila Dijo Ahora si ya Me dijo El secreto Llamó a los soldados Y les dijo Vengan mucha Ahora si ya Me dijo La verdad Ya sabemos De donde Viene su fuerza Vénganse Y Dalila Le cortaron El pelo Al Sansón Y Sansón Perdió su fuerza Pero olvídate De la fuerza Perdió La presencia Las greñas Las greñas Le podían crecer Pero no La presencia Vamos a la Biblia Jueces Capítulo 16 Verso 20 Dalila Estaba segura De que ya No tenía Fuerza Sansón Entonces Jueces 16 20 Entonces Dalila Dijo Sansón Los filisteos Sobre ti Y luego Que despertó Él De su sueño Se dijo Así mismo Escuche bien Lo que dijo Sansón Así mismo Eso no es nada Hombre Esta vez Saldré Como las otras Y me escaparé Hombre Se confió El cuate Estaba confiado Pero sabe Que sigue diciendo Miren lo que Dice el versículo Pero él No sabía Que más dice Que Jehová Se había Apartado De él Sabe Que es lo más Peligroso Él no sabía Que Jehová Se había Apartado Cuánta Gente Aquí Y cuánta Gente Ahí No se han Dado cuenta Que ya la Presencia De Dios Se les fue Póngase De pie Esta noche Oh maestro Sabes que dijo Un hombre En la Biblia Sabes que dijo Un hombre En la Biblia No quites De mí Tu santo Espíritu Dijo alguien Cuando el Espíritu De Dios Se va De tu vida Todo es Cansado Hace cuánto No sentí La presencia De Dios Hermanito Hace cuánto Tu corazón No se siente Apachurrado De la gloria De Dios Hace cuánto No te arrepientes De tu pecado Pecas Y pecas Y no te dan Te da igual Pecar o no Hace cuánto Amado hermano Amado joven Señorita Hace cuánto Tiempo Te volviste Mentiroso Te volviste Te volviste Pornográfico Te volviste Fornicario Hace cuánto Tiempo Te dio Igual Antes Llorabas Cuando pecabas Y te arrepentías Pero ahora Pecas Y no sientes La más mínima Culpabilidad Eso es peligroso Porque puede Que el Espíritu Santo Ya se haya ido De tu lado Puede Puede que la presencia De Dios Ya se haya marchado De ti Y tú no te diste Cuenta Cierre sus ojos Esta noche Yo quiero orar Padre gracias En esta noche Señor yo he entregado Tu palabra Señor yo he entregado Lo que tú has puesto En mis labios Solamente tú sabes Cuál es el estado De cada hombre Y de cada mujer Aquí Solamente tú sabes Quienes son los que ya Perdieron tu presencia Solamente tú sabes Quienes todavía Tienen tu presencia Pero yo te pido Papá Trae arrepentimiento Trae arrepentimiento Señor A estos Hombres A estas Mujeres Trae arrepentimiento Señor Que todos los que están Aquí Reconozcamos Que sin tu presencia No podemos tener Un Evangelio Santo Visita Jesús Visita Jesús Visita Jesús Visita Jesús Visita Jesús Pídele perdón a Jesús Joven Señorita Pídele perdón a Jesús Si has fallado Si has pecado Si has dejado Que su presencia Se vaya Pídele perdón Y dile Espíritu Santo Vuelve a mi vida Habrá alguien Que en esta noche Habrá alguien Que en esta noche Reciba a Jesús En su corazón Habrá alguien Que en esta noche Se arrepienta De su pecado Habrá algún hombre Alguna mujer Algún joven Alguna señorita Que diga Bayron Yo quiero a Jesús En mi vida Venga aquí al frente Yo voy a orar Por usted Venga aquí al frente Quieres recibir a Jesús Quieres ponerte a cuenta Con tu Señor No esperes Que nadie más pase Si tú sientes Ven aquí al frente Ven y confiesa Tu pecado Delante del Señor Él es fiel Y justo Para perdonar Dice la palabra Él es fiel Y justo Para perdonar Si pecamos Abogado Tenemos Para con el Padre A Jesucristo El justo Tengo a un valiente Aquí al frente Tengo a un valiente Aquí al frente Habrá alguien más Que diga Bayron Yo quiero a Jesús Habrá alguien Que diga Bayron No quiero perder La presencia De Dios Como Sansón Que no se dio cuenta No quiero Que la presencia De Dios Se aleje de mí Como a Saúl Ven a Jesús Ven a Jesús No esperes Que el diablo Te mate No esperes Que el diablo Te avergüence No esperes Que el diablo Te destruya Ven esta noche A Jesús Ven a Jesús Ven a Jesús Mientras el Espíritu De Dios Está ministrando En las sillas Ven a Jesús Hay otro caballero Aquí al frente Otro valiente Habrá algún valiente Por ahí en la silla Habrá otra valiente Allá en las sillas Habrá alguien más Que diga Yo necesito Su presencia 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 Un minuto más iglesia Si le damos tanto tiempo al internet ¿Por qué no le damos más al Espíritu Santo? Padre Aquí hay alguien arrepentido Señor De lo que tú me has dado de eso le doy Tu presencia en su vida Perdona sus pecados Inscribe su nombre en el libro de la vida Renueva sus fuerzas Renueva sus fuerzas Que se levanten victoria porque el Evangelio cuesta Porque es para valientes Guarda sus pasos Guarda su familia Ayúdale a crecer en el ministerio Ayúdale a crecer en tu obra Ayúdale a crecer en el conocimiento de tu palabra Guárdalo mi Señor Gracias Padre porque hoy una vez más Se compromete contigo Se compromete a seguirte Se compromete a amarte Se compromete a adorarte A darte tiempo a ti de rodillas en su habitación Oro por este caballero Tú lo conoces Fortalécelo Esfuérzalo Padre Que sea valiente Que pelee por su salvación Que venza cualquier debilidad en tu nombre Señor Y que este varón Pueda ser salvo Perdona sus pecados Inscribe su nombre en el libro de la vida Llénalo con tu presencia Donde quiera que vaya Gracias Padre Porque este varón ha reconocido Públicamente que te necesita Guárdalo Fortalécelo Y sálvalo Salva su casa Y salva su familia Mi Señor En el nombre de Jesús Padre llénanos con tu espíritu esta noche Llena cada vida Llena cada corazón Cada hombre Cada mujer Llénanos Señor Llénanos Jesús Bendice este ministerio Señor Vos Del Espíritu Santo Bendícelos Guárdalos Donde quiera que vayan Cuida sus pasos y sus caminos Dios va a proveer lo económico Lo que hace falta Él lo va a proveer El dinero que hace falta Él lo va a proveer Él va a proveer lo que te haga falta Gracias por tu amor Señor Guárdanos en esta noche Bendice Señor Bendice esta iglesia Bendice a mi amado pastor Lleva con bien a Ebeneser Señor Lleva con bien a hermano Elvira Señor Lleva con bien a tus siervos Voz del Espíritu Santo Lleva con bien a los medios de comunicación Lleva con bien a los grupos Lleva con bien a cada hermano y hermana Y llévame con bien a mi papá Que también viajo esta noche En nombre de Jesús Amén Jesús Y amén Denle un aplauso al Cristo de la gloria Aleluya Dios mío Perdonen Perdonenme hermanos Que me pasé de la hora Pero el Espíritu Santo Nos ha bendecido esta noche Amado pastor Gracias por este espacio Es un honor para mí Estar primera vez en esta iglesia Pastor Gracias por recibirnos Gracias siervo Por invitarnos Gracias a ustedes por aguantarnos Esta noche Que Dios le bendiga Un abrazo fraternal a todos en esta noche Y hasta pronto Amén